En el pabellón español de la Exposición Universal de París del año 37, además de la obra de estos grandes maestros, existía una colección de fotografías que se expusieron de modo bastante interesante. En concreto, esta exposición es un crimen para el pueblo defender su libertad, que mostraba junto a las ruinas de Guernica el árbol y la Casa de las Juntas de Guernica, representante simbolizando estos privilegios de los vascos. Y había también una colección de fotografías de Ortí de Chagüe que simbolizaban muy bien también las tradiciones, los aranchales, los pescadores vascos o el pueblo, que es lo que diferenciaba a la cultura vasca del resto de los españoles y que tiene mucho que ver con la ideología de la derecha, un poco basada más en la tradición, muy tradicionalista, que defendía el Partido Nacionalista Vasco y que contrasta mucho con otras fotografías que se estaban exponiendo también en ese mismo pabellón que mostraban un mensaje opuesto, totalmente opuesto. Una fotografía similar a la de Ortí de Chagüe, de una lagarterana cubierta con todos los avalorios del traje tradicional, en este caso castellano, opuesta a una miliciana que se había quitado todos esos lastres del pasado, de la historia. En el caso de Ortí de Chagüe, estas fotografías son un símbolo positivo. En este caso, la lagarterana se convierte en una metáfora del pasado que hay que dejar a un lado. La nueva, digamos, mariposa ha quitado ese envoltorio, ha salido de su crisálida y va a salvar al pueblo español. Es la liberación de la mujer que simboliza esta miliciana que Josep Renau coloca en este montaje. Y Josep Renau está entonces representando una determinada ideología. Él era responsable de la educación en el momento de, digamos, dominio de los comunistas en la República Española. Picasso también era conocido, partidario de los comunistas y se había manifestado públicamente, como veremos después, contra Franco. En el Guernica, desde luego, Picasso está recurriendo a motivos que hemos visto ya y nos reímos cuando vemos que así no pintaba Picasso, que la realidad no le interesa tanto, a Picasso le interesa otra realidad, ya ha salido esa realidad interpretada según la simultaneidad de puntos de vista, que está entonces en boga en las teorías de la relatividad, en las teorías científicas que los artistas intentan incorporar en sus diseños artísticos. Hay toda una serie de elementos en las señoritas de Avignon que podríamos analizar, pero que no me voy a detener a hacer. Pero sí que me interesa que nos fijemos en que hay como una evolución desde la tradición más primitiva, en concreto las esculturas ibéricas que tanto influyeron en Picasso, hasta la máscara africana, un elemento que a Picasso enseguida le va a interesar y que la va a incorporar en su arte, con lo que tiene de simplificación violenta de un gesto, de carga expresiva y no solo de síntesis, y de vuelta al primitivismo que también es importante. El primitivismo que había sido defendido ya por Gauguin, cuando escribe en su diario, me interesa ir más allá del caballo del Partenón al caballito de mi infancia, al caballito de madera de mi infancia. Este volver más atrás de la tradición occidental que simbolizan los caballos del Partenón, al niño que todos llevamos dentro, es algo que Picasso va a intentar hacer. Y luego la influencia de Cézanne, que ya hemos visto, la influencia de esa pintura plana en la que ya el tema es totalmente secundario, lo importante es el espacio, el romper con la noción de ventana del Renacimiento. Los cuadros en el arte contemporáneo desde Cézanne nos miran a nosotros, ya no somos nosotros los que miramos a través de ellos, porque ya está el cine y la fotografía para crear pantallas imaginarias. Y Picasso va a seguir esa tradición que rompe con Bogueró, hemos visto que Bogueró es el gran pintor de finales del siglo XIX, el que se opone a los impresionistas, pero hoy es desconocido. Él seguía una tradición que ha hecho el cine, o en este caso podía ser un anuncio publicitario de cualquier cosa, de Colonia, por ejemplo, eso se hace en otros tipos de elementos tecnológicos. Mientras que Picasso, con el cubismo, está inaugurando un nuevo modo de hacer, un nuevo modo en el que la imagen es directamente táctil, no hay nada que atravesar. Se nos está planteando una nueva realidad con los collages, con las letras que nos hablan de conceptos más que de imágenes, etc. Toda esta revolución la va a llevar, además de las influencias que estaba recibiendo de la fotografía y de las nuevas tecnologías, el cine influye mucho en el Guernica y es una especie de gran pantalla cinematográfica, todo esto lo va a llevar a cabo en un trabajo meticuloso. A la vez que él estaba haciendo el Guernica, estaba pintando cuadros como este, de una plañidera que recoge la tradición española de las dolorosas, de las mujeres que acompañaban las procesiones, que representan a la Virgen María y que recurre a elementos del cubismo, la libertad que el cubismo le da para poder representar la realidad de modo totalmente nuevo, pero a la vez esa posibilidad de expresar metáforas visuales con esas técnicas cubistas, puesto que cuando vemos unas lágrimas que dejan un surco, estamos recurriendo a un poema, esas lágrimas encendidas que queman un rostro o el lloro a veces es como un torrente, decimos, el torrente que humedece totalmente el pañuelo hasta que se llega a hacer irreconocible y se mezcla con el rostro en una perfecta transparencia o es tan fuerte el llanto que rompe las ventanas de los ojos y sale fuera. Esas metáforas visuales le van a permitir a Picasso hacer un cuadro que hay que leer así, en clave de poesía, y si no, no podemos entenderlo, no podemos entender el Guernica si no lo entendemos en clave poética, en clave poética. Por eso lo mejor es compararlo con los poemas del momento, con lo que se escribía en el siglo XX durante la guerra civil española. Y es algo que comenzaremos a hacer en el siguiente vídeo. ¡Gracias!